Como parte de una iniciativa respaldada por el fiscal regional Carlos Palma, un total de 110 jóvenes de enseñanza media de la ciudad de Coyhaique se graduaron del programa Monitores Antidrogas, que coordina la Unidad de Comunicaciones del Ministerio Público, en conjunto con la Policía de Investigaciones y Carabineros. Los alumnos y alumnas que participaron durante este semestre pertenecen a los colegios Diego Portales, Alianza Austral, Liceo San Felipe de Benicio, República Argentina, Altos del Macay, Josefina Aguirre Montenegro, Mater Dei, Liceo Agrícola de la Patagonia y Juan Pablo II, lo que fue valorado por el fiscal regional por el compromiso de estos estudiantes. Aquello que nos motivó hace un año y medio atrás para construir esta alianza con Carabineros y con la PDI y con las distintas escuelas y colegios de Coyhaique, ha dado sus frutos. Hemos trabajado ya, este es el segundo año de los monitores antidrogas, hemos ido avanzando sustancialmente en el trabajo con ellos y ellos han sido un foco que replica en la comunidad, tanto a través de sus cursos, en las escuelas, colegios, como en sus barrios, la importancia de la prevención del consumo de drogas y por lo tanto del tráfico en pequeñas cantidades. Nos parece fundamental, hoy día vi a un grupo de alumnos felices de haber participado de esta iniciativa, contentos de haber integrado en sus conocimientos estos nuevos elementos a propósito del consumo de las drogas y el daño que esto implica personalmente para la salud pública y también para el colectivo en cuanto al daño que presenta la sociedad a propósito de este consumo abusivo. Conforme, como digo, contento y inspirador desde el punto de vista de que al percatarnos que hemos dado una buena señal y que hemos trabajado en el camino correcto, seguiremos aunando esfuerzos con las instituciones para trabajar en la prevención del consumo de drogas y también el combate al tráfico en pequeñas y grandes cantidades. Los protagonistas de esta iniciativa multisectorial inédita en el país se mostraron muy contentos con lo aprendido en cada uno de los ciclos de aprendizaje, los cuales continuarán durante el segundo semestre. Me pareció muy como didáctica la manera en la que se transmitió la información y al mismo tiempo creo que con esta información podemos concientizar al resto de la gente y a la comunidad de lo importante que son las drogas y el alcohol. Perfecto. ¿Algún concepto que te llamó la atención de los que arrundiste durante estas clases? Microtráfico. Como puede, como un negocio que se supone que va a facilitar como tu vida y que es dinero fácil, te puede hacer pasar años en prisión. Me sentí como más conocedor de las drogas, de lo que afecta al cuerpo, de lo que problemas en la casa, en el colegio pueden afectar a que uno lleve a consumir drogas o la amistad en sí los lleven a consumir drogas y se pueden volver adictos, que sé donde hay localidades donde puedo resolver si tengo algún problema con las drogas, poder resolver problemas que me asistan y tratar de salir de ese ciclo de vicio que hay. Fue súper buena, conocimos muchas experiencias, ver cómo ha aumentado la droga que es la región que es un porcentaje muy sorprendente. Correcto. ¿Y qué te parecieron los expositores? Buenos. Tenía muchos términos en común con ellos. Compartía sus opiniones y sus ideas. Perfecto. ¿Es bueno hablar de estos temas? Sí, es muy bueno porque nos tomamos conciencia de cómo afecta a nuestro organismo y qué efectos vamos tomando después que ya llega a un nivel muy importante. Súper bien porque aprendí muchas cosas que nunca pensé que podían estar aquí en la región. Sí. ¿Y hay bastante droga por eso? Sí, mucha. Demasiado. ¿Qué consejo le darías tú a los jóvenes de tu edad, por ejemplo? De que nunca se droguen, que no se metan en malos hábitos de estar con otros grupos que tienen mala influencia. Sí. ¿Te sentiste cómoda viniendo a la fiscalía? Sí, muy cómoda. De esta manera estos estudiantes podrán replicar lo aprendido entre sus pares e idealmente sumar a futuro nuevos monitores y monitoras que se comprometan con la prevención del consumo de drogas a nivel estudiantil generando un círculo virtuoso muy necesario para enfrentar este flagelo. Gracias. 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 Gracias.